Se encuentra en Tulum, en Quintana Roo, y nos tiene más detalles acerca de este primer vuelo que marca el regreso de Mexicana de Aviación. Alejandro, adelante, te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. Muy buenos días. Cuando son las 12 del día de aquí, de hora de Quintana Roo, te comento, Ana Lucía, que el vuelo en su ruta inaugural de Mexicana de Aviación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aquí al Aeropuerto Internacional de Tulum, se canceló, debió llegar aproximadamente a las 10 de la mañana con 20 minutos hora del centro de México, pero debido a la neblina, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, pues fue desviado al Aeropuerto Internacional de Mérida, donde se encuentra en estos momentos en la Terminal 4, está recargando combustible, están haciendo las revisiones y se espera, Ana Lucía, que en breves minutos pueda salir de este aeropuerto de Mérida con destino aquí a la ciudad y puerto de Tulum. Se espera un vuelo de aproximadamente 45 minutos. No sabemos a qué horas va a despegar, pero debe de ser en breve. Esto sucedió debido a una neblina y déjame decirte que durante toda la carretera que nos trasladamos fue esta intensidad en la neblina. Uno de los vuelos también de otra aerolínea fue desviada al aeropuerto de Cozumel y déjame decirte que ya aterrizó el primer avión en estos momentos. Se trata de una línea comercial, ya la pista está totalmente despejada. Están las condiciones adecuadas para que puedan ya aterrizar los aviones. De hecho, está contemplado que estas máquinas, estos camiones que tiran chorros de agua, hagan este arco de agua al vuelo de Mexicana de Aviación debido a que es su ruta inaugural. Estamos en espera. Es probable que llegue ya en el transcurso de los próximos minutos cuando ya salga del aeropuerto de la ciudad de Mérida. Desde luego, Ana Lucía, estaremos muy pendientes del arribo, del aterrizaje de este primer vuelo de Mexicana de Aviación tras 13 años de inactividad. Así es, Alejandro. Y por supuesto, aquí lo estaremos reportando, como lo hemos hecho desde temprano y estaremos al pendiente. En cuanto ocurra, se lo... Gracias. 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 Gracias.